Sí, sí, sí. Hemos tenido y agradezco, aprovecho para agradecer la solidaridad tanto aquí nacional como internacional. Tuvimos citar, sería olvidarle a alguno, por lo tanto voy a hacer un agradecimiento genérico nada más por el momento, ¿verdad? A todas las personas, instituciones, gobiernos que han expresado su solidaridad y su apoyo a la recuperación del presidente Lugo. Y efectivamente, este avión pertenece a los servicios de emergencia de la Argentina y sí, estará trasladándonos hoy al mediodía. ¿Usted por cuánto tiempo se queda por allá, senador? Y no, simplemente voy con el doctor Quintana, el doctor Miguel Quintana, el jefe de la unidad cardiovascular. Ahí, disculpen la designación comercial, ¿verdad? Pero el San Rafael Migones era el jefe de la unidad cardiovascular. Y entre los dos vamos, acompañamos, instalamos ahí, probablemente un médico de muchísimo prestigio y conocimiento del Paraguay, que es el doctor Sergio Perrone, una persona muy prestigiosa mundialmente en el área cardiovascular. Es el que nos estará recibiendo. Vamos a instalar todo un poco, ver, discutir un poco los planes y, bueno, estaremos de regreso en dos o tres días, seguramente. ¿Este tratamiento en la Argentina, en la clínica, va a ser cubierto también por el gobierno argentino, senador? Sí, esa es una clínica donde eso está a cargo del manejo de la familia, ¿sí? Sé que parcialmente ellos asumirían los gastos, ¿verdad?, en la familia y después hay una porción solidaria, vamos a decir, de apoyo, ¿verdad? No quisiera entrar en detalles porque no tengo el conocimiento pleno, solo esto que te informo. Entiendo. Bueno, le agradecemos mucho, senador. Buen viaje, buen retorno, que todo salga bien y, bueno, y que luego vuelva a la política. Creo que eso es lo que finalmente todo el mundo está apuntando también. Necesitamos todas las voces para esto que va a empezar o que ya ha empezado en resumidas cuentas. Antes de... Gracias por ver el video.